Y vámonos para Sardinas y 5 de Julio Durango Primo Rodeado de mis amigos me estoy tomando unos tragos Empecé desde temprano a festejar mi cumpleaños Un tras de agua en un dragón por sus corridos pesados A todos los invitados gracias por estar conmigo La fiesta ya está muy buena hasta parece de ricos Porque hay mujeres bonitas comida vino y pericos Yo sé que tarde o temprano me va a llevar la fregada Pero esto de que antes pasen la vida hay que disfrutarla Celebraré mi cumpleaños todito el fin de semana Y es Juan Mondragón Y puro Hi-Fi Music Va llegando a mi cumpleaños un hombre muy distinguido Y es mi compadre José Martínez su apelativo Que traigan una botella para que brinde conmigo Hay que seguir disfrutando la fiesta no se termina Voy a partir dos pasteles para que hagan una línea Y si se quedan con hambre nos vamos a la cocina Mi nombre ya se lo saben porque lo están mencionando A dedicar mi corrido el grupo que está tocando Que lo repitan de nuevo por ser día de mi cumpleaños Solo te amo Si, solo te amo Como te amo Gracias por ver el video.